... Michael Naiman regresa a los escenarios con Dreams, un espectáculo teatral del director artístico Fermín Pérez, al que el compositor pone banda sonora. El Teatro Compact Gran Vía de Madrid acogió anoche un espectáculo que Naiman ha comparado con un circo, algo pleno de imaginación, luces, sombras y actividades simultáneas que cuenta con actores, bailarines y acróbatas internacionales. Antes del estreno mundial de la banda sonora del espectáculo Dreams, la Michael Naiman Band interpretó los clásicos del compositor y sus últimas creaciones. Dreams ocupa la segunda parte de un programa doble que dura 90 minutos y que el martes disfrutará la ciudad de La Coruña, donde el pianista inglés se pondrá al frente de la Orquesta Sinfónica de Galicia para el Concierto de Reyes 2011.